Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la... Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias. Amigos, llegamos a miércoles 7 de noviembre del año 2018. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Noticias Live, un espacio del Sistema Informativo Darío Noticias a través de Radio Darío 89.3. Soy Francisco Torres Tapia, como siempre, les acompaño y estas son nuestras principales noticias. Darío Noticias. Lesser Alemán, Félix Maradiaga y Álvaro Leiva destacan entre los rostros que participarán en el primer encuentro de líderes nicaragüenses en el mundo que se llevará a cabo del 9 al 11 de noviembre en Washington, Estados Unidos. El eslogan oficial de este evento es Donde estemos, Nicaragua lucha. Veamos. Los nicaragüenses en el mundo, donde vayamos, donde estemos. Nuestra lucha no se detiene. Pero como el país está secuestrado, donde hay un nicaragüense, va a haber un plantón. Donde hay un nicaragüense, va a haber una marcha. Porque no tenemos miedo. Por la libertad de nuestra patria. Primer encuentro de líderes nicaragüenses en el mundo. 9, 10 y 11 de noviembre. Días por nicaragüense. Donde estemos, Nicaragua lucha. Darío Noticias. Gracias por informarse a través de Noticias Live. Derek Silva y Yaoska Golsen son dos de al menos 10 pacientes que serían beneficiados con la Brigada Médica Norteamericana que vendría al Hospital de la Ciudad de León antes de cancelar su visita por los despidos arbitrarios ocurrido en este centro asistencial. Lo cierto es que la salud de Derek y Yaoska se ve mermada cada día. El diagnóstico de Derek va avanzando porque a medida que él va creciendo, sus válvulas no crecen. Lo que pasa en la válvula es, a medida que Derek crece, la válvula se va engruzando. Entonces ahí es donde no le permite a que él se vaya circulando la sangre, pase la sangre. En el hospital, lo que me dijo la doctora fue, me entregó un papel, una epicrisis, donde dice que yo tengo que ponerle un catete de balón en una de las válvulas para que él pueda mantenerse hasta cierto tiempo, hasta que la Brigada vuelva a venir a Nicaragua. Darío Noticias. Continuamos con más de Noticias Light. Sándor Manuel Dolmus es el monaguillo leonés asesinado en la actual crisis nicaragüense. El próximo 14 de noviembre serán cinco meses de la tragedia y el 25 de este mes cumpliría 16 años. Conversamos con su mamá, Ibania del Socorro Dolmus, y esto fue lo que recordó del día de la tragedia. Los paramilitares primero pasaban ellos en camionete, en camionete. Entonces nosotros, para evitar problemas, entonces pusimos a levantar las barricadas. Pero cuando nosotros le decimos, ellos por cuenta que venían como a dos cuadras, nosotros le decimos a todos que los corriéramos. Pero cuando yo le digo a él que los corramos todos, entonces a él ya le habían disparado. Él al hospital, él llegó vivo y él llegó caminando. Yo le pregunto después a la doctora que para dónde lo llevaban. Me dice, lo vamos, me dice, ah, que la bala era leve, que no le había tocado ni riñones ni nada, que solo fue pasadita, pero lo tenían que operar. Entonces, y vino él y se subieron. Ah, lo es que lo vamos, me dice, a operar. Como tal vez unos 20 minutos, llega un médico. Ya preguntando, pues, por la familia de Sándor Dolmus, entonces yo le dije, entonces ya él venía con el celular. Que mire, me dice, que el niño me dice, no alcanzó la operación porque le dio infarto, que nosotros le hicimos lo que pudimos. Darío Noticias. Así llegamos al final de Noticias Live. Les recuerdo darle me gusta, comentar y compartir nuestra transmisión en vivo. Será hasta el día de mañana. Soy Francisco Torres Tapia. Un fuerte abrazo. Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque... Darío Noticias. La manera más eficiente de informarte. 89.3. Calidad que se escucha. Darío Noticias. Darío Noticias. Darío Noticias.